Bueno, vamos a hacer un calentamiento por pista interior Pues un calentamiento por pista interior y luego trabajito por fuera Ahí va la rastra pasando, limpiando la pista dentro, tranquila, dejándola como una alfombra Y hemos aprovechado pues para que vaya más intranquilo, que es el que va cogiendo cajones Ahora, por dentro, ahí Un estiramiento y ahora lo sacamos por fuera Un poquito de rondo después de venir de dentro Tiene ganas, eh, y va aquí con la cara Sí, mirando mucho, pero va... Sí, bueno, por eso también quiero escuchar un poco para que mire un poco más para atrás Va mejor Va mejor Va más tranquilo, ha salido un poco más tranquilo Ha aprendido a hacer el... Sí, poco a poco, pero me da la sensación cuando te he visto aquí llegando a cajones que quería ya, exacto Sí Va muy mirón ¡Suscríbete al canal!